Oye, si Dios me bendice, no te pongas celoso, no seas rencoroso que de su poder me gozo. Nosotros somos los últimos porque los últimos serán los primeros, nosotros somos los violentos porque solo los violentos arrebatarán el reino de los cielos. Representando al más grande de todos, al Dios Todopoderoso, creador del cielo y de la tierra, que vive y reina por los siglos de los siglos con poder y autoridad. Ya tú sabes, a toda esa gente que me está mirando, yo le pregunto si lo está buscando, dale tu adoración que le está esperando, si no te das cuenta tú te estás quedando. Toma el mando que Cristo te está dando, la autoridad tú la estás desperdiciando y si tú eres un profeta, pues ¿qué estás esperando? Supongo que el Espíritu Santo ya lo está buscando, así que brinca y salta de esa barra y ven para acá que Cristo te está esperando. Levántate, levántate, no seas flojo y salte de esa banca que parece que tuvieras cocaína, ni te coge ni para un lado ni para el otro, me salta, me encanta, me glorificas al poderoso. Mi señor es perfecto y maravilloso y como él no hay en esta tierra, así que brinca y salta, 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 brinca y salta. Me siento frío, sin ti me ahogo, sin tu Espíritu Santo yo me siento solo, en esta vida hay que ser realista, si no fuera poquito yo aquí no estaría, no me importa lo que hiciste, pídele perdón a Dios, antes de que sea tarde y te vayas pa' callejón. Y mi grito te da todo porque no le agradece, ni bate palma, ni salta, ni canta, ni para el señor, así que salta y gózate delante del señor, si nadie queda parado, todo el mundo está llamado, así que brinca y salta, deja de ser flojo, tú no eres cojo. Mi señor te está llamando, si tú no quieres pues aquí te vas quedando, pero después no vas a estar llorando, después no digas que el señor te está engañando, así que brinca, 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 así que brinca y salta, así que brinca y salta, brinca y salta, así que brinca y salta, brinca y salta. Aleluya, grita un aleluya, no te salgas con la tuya, agarra tu biblia y estudia, porque la vida que tú tienes no es tuya. Toma atención, escucha mi versión, el señor te dio amor y derramó su bendición, a tu hijo entregó para darte salvación, y si no te crees nuevo pues será tu perdición. Gracias. 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 Gracias.